domingo 27 de noviembre del 2022 vengo todos los fines de semana con mis hijos a darle de comer a los peces y a los patos en el lago de chapultepec quiero que vean lo indignante de ver la cantidad de peces moribundos a punto de morir todos ya no se mueven ya no van ni siquiera por la comida que les aventamos vean la cantidad de peces muertos por favor alguien tiene que hacer algo las autoridades esto está tristísimo de sobremanera vean la cantidad por favor vean cómo están los peces vean cómo está todo y aquí paseamos con nuestras familias todo lo que ven allá es comida que las 20 a los peces que ni siquiera ya se mueven para comer vean lo triste que está esta situación por favor vean esto por dios por otro lado me han comentado que ha venido gente del gobierno en las noches a sacar los peces muertos pero las agarran a palazos a los que están ya a punto de morir empiezan a agarrarlos a palazos para sacarlos y acabarlos de matar voy a llorar voy a llorar no vas a llorar vean esto por favor vean la cantidad de comida que aventamos mi hijo y yo y nadie no no Gracias por ver el video.